¿Buscas perfeccionar tus habilidades gerenciales para sobresalir en un entorno cambiante y global? Conoce el Diplomado en Formación Estratégica para Gerentes de Alto Desempeño Life del TEC de Monterrey, donde mejorarás tus skills de planación estratégica, de liderazgo y de gestión administrativa. Triunfa en tu rol como líder. Nosotros te damos las herramientas.